Y como lo dice el corrido, que triste serán los campos, pero pal señor Pedrito Aldaco tienen un precio incomparable porque allí nació y creció, siempre al lado de su padre, en su rancho de hogaritos, y allí fue su tierra Cada quien tiene lo suyo, eso no hay ni que dudar El hombre a cual me refiero, te les voy a platicar Se llama Pedrito Aldaco, un hombre fino en verdad Que triste se ven los campos, donde vivía yo en mi rancho Esto es cierto mis amigos, todo lo acaban los años Ya no se ven los potreros, como en los tiempos pasados Aquel caballo amarillo, ya no se ve en el corral Ya no habrá mal los becerros, siento ganas de llorar Porque allí nace y crecí, al lado de mi papá Ya mi amigo no está ahí, porque hoy vive en la ciudad Seguido se da sus vueltas, su ranchito a visitar Ahí en medio de dos tumbas, ahí lo vemos llorar A los escasos trece años, cuerpanito se quedó Porque se le fue su padre, Pedrito se la rifó Va a mantener a su madre, al trabajo le atoró Y ahora los saludos muy especiales del señor Pedrito Aldaco Para toda su gente, y en especial para todas sus hijas Y todos sus hijos Puro gatillero de Durango, si señor Música Hierbabuena es el ranchito, yo les diré con cariño Donde fue muy conocido, don Pedrito el del corrido Pero fue más conocido, el señor del santo niño Siempre sebraba sus tierras, con trabajo y con el vero Todo quedó en el olvido, se ven tristes los potreros Ahora vive en California, no más vive del recuerdo Hombre de campo por cierto, el ranchero al cien por ciento Creció labrando la tierra, es campesino completo Pero el astal más humilde, lo saluda con respeto Y fue su hijo Emiliano, el que dedicó el corrido Se los quiso dedicar, a sus padres que están vivos Doña María Irba Taide, son sus viejitos queridos Por todas las rancherías, tenganlo muy bien presente Que el señor Pedrito Andaco, lo aprecia toda la gente El que confuso el corrido, también de allá es procedente El señor Pedrito Andaco, lo aprecia toda la gente Y fue su hijo Emiliano, el que dedicó a buscar ¡Muchas gracias a Dios, por todas las natas! El señor Pedrito Andaco, lo aprecia toda la gente El señor Pedrito Andaco, lo aprecia toda la gente